Jesús, Jesús ¿Estás en busca de algo nuevo para tu vida? ¿Quieres conocer a Dios de una forma diferente y genuina? Árboles de justicia a las naciones es el lugar para ti Ven a descubrir con nosotros una fe natural, fresca y práctica Árboles de justicia, una iglesia para todos Hola a todos, qué gusto saludarles Quiero comenzar con esta cita donde dice El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Esto está en Juan 10.10 Así que un afectuoso, cariñoso saludo para todos Continuamos con esta enseñanza sistemática tan poderosa, tan tremenda Que nos está sirviendo tanto a los que ya tenemos muchos años Conociendo y leyendo las escrituras Como las personas están ahí empezando a leer la Biblia Empezando a entender las cosas Esto es para todos, gracias a Dios El enemigo es real y quiere establecer conceptos erróneos en nuestra mente Fíjense, decíamos que fortaleza es como un nido Literalmente y el enemigo habita en este concepto equivocado En este nido cuando por alguna razón le dejamos cabida O le hacemos lugar en nuestra mente El principal campo de batalla espiritual realmente Pero Juan 8.32 dice Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres Si tú empiezas a comprender quién es Dios Y lo que tiene para ti Pues tú vas a estar derribando el nido Y quitando la licencia legal que tiene Satanás Primera de Pedro 5.7-8 El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar Anda buscando convencerte de su perspectiva Quiere que tú veas las cosas desde su posición Por eso ruge para llamar tu atención El punto que queremos enfocar es que el enemigo está acechando Está buscando un momento oportuno para aprovecharse de la situación En la cual te hallas Mira el diablo nunca aparecerá en tu puerta ahí tocando Cuando estás fuerte pero cuando no estás muy metido con el Señor Cuando andas un poco distraído o alejado de Dios y de la iglesia Allí es cuando aprovecha la oportunidad Dice este pasaje que hemos estado leyendo Que Dios tiene cuidado de nosotros Pero en el versículo 8 aconseja Sed sobrios y velar Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Y aquí queremos comentar algo muy importante Efesios 6 10 por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Cuando creíste pues el enemigo ya no tuvo autoridad sobre ti Ni sobre ningún creyente Desde el momento en que yo le dije al Señor Perdóname Señor me pongo a cuentas contigo Perdóname por favor por mis pecados por mis faltas Desde ese momento yo fui perdonado en ese instante ¿Verdad? También automáticamente viene como una especie De perdón de nosotros hacia los demás O si no es inmediato por lo menos es paulatino Pero incluso el temor que me imponía el diablo Lo cual era un concepto totalmente antibíblico Pero pues no sabíamos, no conocíamos Pero desde ese instante ya no me dominó Así que si el enemigo viene contra mí en forma de enfermedad Pues sí pero si tú estás bien seguro de lo que Dios ha hecho contigo Entonces te puedes parar en su palabra Sostener en su palabra y empezar a citar la palabra Por su llaga fuimos nosotros jurados Isaías 53 Es decir tú te sostienes en la palabra Contra la tentación que el enemigo te pone ¿Por qué? Porque ahora eres, ahora eres hijo de Dios Ahora eres cristiano El enemigo no puede meterse en tu vida sin tu permiso Wow, el vendrá en forma de tentación Como una sugerencia Incluso como una persona Esperando que le des la oportunidad de meterse en tu vida El quiere que tú tomes una decisión incorrecta Poner un nido en tu cabeza para venir y acomodarse allí Así que la guerra espiritual te decía No sucede en el cielo, en el aire, en los lugares celestiales Como uno pudiera suponer No, el 90% de la guerra espiritual Sucede entre tus dos oídos Entre tus dos orejas, en tu mente Ese es el campo donde la guerra espiritual se lleva a cabo Una fortaleza Entonces son conceptos equivocados Que tú llegas a creer Pero después de recibir al Señor Después de convertirte en cristiano Vas a decidir seguir creyendo en esos conceptos equivocados ¿O qué vas a hacer? Recuerda que el enemigo viene y te ruge en el oído Así dice la palabra que el enemigo como un león rugiente Te asusta para que creas sus argumentos Y aunque aquí puedes decir que no te va a suceder Pues el diablo está muy activo en estos días Rugiendo a más no poder Recuerda también la agenda del enemigo Robar, matar y destruir Pero no tengas temor Porque Jesús también tiene su propia agenda La agenda de Dios ¿Cuál es? Pues que tú tengas vida y que la tengas en abundancia Abundante vida Una vida completa Una vida llena Una vida bendecida Una vida prosperada Ahora Después de que Jesús es tentado El Espíritu Santo lo envía al desierto Y ahí tres veces es tentado Él ha ayunado 40 días Tiene hambre obviamente Viene el enemigo y le siembra un concepto Está en Mateo 4 Pero Jesús le responde con la palabra de Dios Jesús es Dios en la carne Pero él está peleando como hombre En condición de hombre En este nivel Así que en las tentaciones ¿Qué es lo que hace Jesús? Pues responde con la palabra Se defiende con la palabra La primera tentación fue Si de veras eres hijo de Dios Y Jesús utiliza las escrituras Para decir pues claro que sí Por supuesto que sí La segunda tentación Dios proveerá para ti Provisión o protección Y Jesús dice claro que sí Mi padre me va a proporcionar protección Y la tercera tentación Un pasaje inclinado incorrectamente El propósito del enemigo Es lograr la adoración de Jesús Pero Jesús utiliza una escritura correcta Para responder Ese es mi propósito en la vida Contesta adorar a Dios Así que olvídate de que lo vaya a hacer contigo Para nada Así que necesitas entender bien Que para vencer al enemigo Debes de saber quién eres Que eres un hijo Porque has sido perdonado Y tienes su naturaleza Y como hijo de Dios Cómo voy a vivir mi vida Pues concluyendo varias cosas Por ejemplo que Dios Tiene el más alto intelecto Muchísimo más que el enemigo Que Dios es el más bello Que él es el más santo El más sublime El más hermoso El altísimo No hay nadie como él Dios es el más poderoso Aquí sí hay poder Durante mucho tiempo Hablamos de que el reino De la luz Y el reino de las tinieblas Pero no hay tal reino de las tinieblas Ese es un principado Nada más El enemigo se le llama El príncipe de este mundo O sea que jamás Alcanza la categoría de rey No hay tal reino de las tinieblas Y cómo podemos ver la victoria Y el poder de Dios Pues lo podemos ver en vidas cambiadas La maldición de la pobreza rota Cada instante La victoria que se nos ha dado Para derrotar al enemigo Las armas espirituales Que no son carnales Pero son poderosas en Dios Para derribar fortalezas Para derrotar al enemigo Otros conceptos son Ahí están en Génesis 3.6 Dice Y vio la mujer que el árbol Era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable Para alcanzar la sabiduría Así que tomó de su fruto Y comió Y dio también a su marido El cual comió así como ella Eva fue tentada en su carne Tentada en codicia Con sus ojos podía ver Que esto le daría más sabiduría Pero finalmente la arrogancia El orgullo pues la perdió Juntamente con Adán El ser humano tiene alma Cuerpo y espíritu Así que cada uno de ellos Tiene sus propias tentaciones El cuerpo pues los deseos corporales Y así cada una de las partes Del ser humano Tentación en las tres áreas En el alma pues es la manera Como piensas el orgullo Es en el espíritu El tomar una posición falsa De algo que no eres Puede ser que solo seas tentado En una de estas tres áreas Pero tienes con que defenderte Con el escudo de la fe Que es la palabra de Dios Efesios 6.10 Dice las tentaciones Son como flechas Son lanzadas hacia ti Pero tu fe O tu creencia Tu sistema de creencias Que soy hijo Que soy perdonado Te protegen Así que simplemente Levantas tu escudo de la fe Y citas la palabra de Dios Que es la armadura Para protegerte Romanos 8.1 Habla de salud mental Gira alrededor Del control de tus pensamientos El mundo no entiende esto ¿Verdad? Pero el enemigo Tratará de dominar Tus pensamientos Y si él puede dominar Tus pensamientos Pues él puede dominar Tus conclusiones Y si él puede dominar Tus conclusiones Pues dominará tu carácter Y finalmente dominará Tu destino Tu futuro Así que la Biblia Lo explica Con este tipo de simbolismo El enemigo Como un león rugiente Y te lanza sus dardos Pero tú ¿Qué haces? Levantas tu escudo De conclusiones De confianza De certeza Y dices No estoy de acuerdo Simplemente No acepto esto No me pertenece Y entonces No importan tus circunstancias Porque las circunstancias Cambian Lo que importa Es que resistas Con los conceptos correctos Porque estos son los que permanecen Existe maldad Y es real Pero si tomamos responsabilidad propia Entonces podemos controlarlo Con los conceptos correctos Derribar las fortalezas Somos colaboradores de Dios Dios me da el recurso Y yo lo uso Y si lo hago Pues yo y los míos A mi alrededor Serán beneficiados Más los demás Alrededor de mí también Así que Existe un lugar Es cierto Llamado infierno Pero fíjate Solo 23 veces Es mencionado Porque la Biblia No está escrita Para los incrédulos O para los que no tienen fe Sino para los herederos Verdad No nos equivoquemos El infierno Es un lugar real Y la agenda del enemigo Es enviar allí A todos los que se pueda El infierno Agrandó su boca Para tragar Para consumir A todos los que se puedan Las almas De los seres humanos Que se han separado de Dios Por egoísmo Por carnalidad Por estar ciegos En su entendimiento Así que si la Biblia Hubiera sido escrita Para este tipo de personas El infierno Tendría que estar mencionado Casi en cada página Así que Pero como la Biblia Está diseñada Para los hijos Por eso Escasamente 23 veces Se cita En toda la Biblia Así que tú y yo Somos lugares Exentos De la oscuridad Del dominio De Satanás Pero este Pues si Como león rugiente Va a estar tratando De convencerte Recuerda Él es muy hermoso Muy atractivo Muy seductor Y si te le enfrentas Al tú por tú En tus propias fuerzas Si le das lugar Te puede vencer Por eso dice En otro pasaje Que no ignores Sus maquinaciones Lo mejor que puedes hacer Es métete En las escrituras Y admira El poder del Señor Alábale Su hermosura Él es el creador Del universo Y al ser más listo Toma los conceptos Correctos Y vencerás Todos los días De tu vida Es una garantía Y un último versículo Primero de Juan 3 Del 18 al 20 Hijitos míos No amemos de palabra Ni de lengua Sino de hecho Y en verdad Y en esto Conocemos que somos De la verdad Y aseguraremos Nuestros corazones Delante de Él Pues si nuestro corazón Nos reprende Mayor que nuestro corazón Es Dios Y Él sabe Todas las cosas Puede ser que tu entendimiento Tu razonamiento Tus emociones No estén apoyadas No estén apoyadas En la palabra de Dios Pero mayor que todo Esto es Dios Él es mayor Que mis razonamientos Que mi propia manera De entender Entonces debes Concluir Enfáticamente En que Dios Tiene la razón Y te empezarás A fortalecer De una manera Real Y fuerte Así que muchas veces Por ignorancia Nos hemos involucrado Con cosas de oscuridad Quiero terminar con esto Por ignorancia O voluntariamente Por no conocer la verdad Si es por ignorancia Por rebeldía O por voluntad propia Te has metido De alguna manera En cosas satánicas O que no son de Dios Pues debes entender Que Dios te ama De todos modos Si has hecho juramentos Pactos Si te has metido Con la ouija Con astrología Con el zodiaco Estas cosas son ocultismo Es oscuridad Maneras como el enemigo Vence a las personas Las mata Les roba Todos estos son instrumentos Del maligno Si tú te has involucrado Con estas cosas Dios te ama De todos modos Pero necesitas arrepentirte De una manera real Y verdadera Dile a Dios Algo como esto Dile Dios Te pido Por favor que me perdones Por haberme metido En cosas ocultas Contrarias a ti Me metí por rebeldía Por ignorancia Porque no te conocía Porque no sabía Pero ahora que conozco Y ahora que entiendo Y ahora que sé Te pido perdón Me arrepiento De esto Y te pido Que me laves Con tu sangre preciosa En un acto De mi voluntad Yo rompo Todo trasfondo De maldad En este momento Rompo con todo esto Perdóname Rompo cualquier juramento O pacto Que haya hecho Consciente O inconscientemente Clamo a ti Y te pido Que me perdones Y aceptes Y me limpies De toda maldad Y Dios te lavará Con su sangre Como te ha prometido Primera de Juan 1 9 Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Dios tiene una agenda Que dice así Yo he venido Para que tengas Mi estilo de vida Y la tengas En abundancia Amén Nos vemos en la próxima Dios te bendiga Amén 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 Amén